Hola, hola, bienvenidos a la clase de mi profe Beisky. En el día de hoy realizaré un taller de dibujo artístico, específicamente sobre el uso de ejes de construcción de figuras tridimensionales. En este caso explicaré los ejes que se requieren para dibujar una copa de cristal. Ahora, como punto de partida tienes que poner en práctica la observación, que es una de las habilidades más importantes que se usa en los dibujos de naturaleza muerta. La naturaleza muerta, especialmente las pinturas de bodegones, tienen un lugar especial en la historia del arte. Aunque la bruta y la cristalería son una combinación atemporal, es decir, que se usa desde tiempos muy remotos, hoy en día los dibujos contemporáneos de naturaleza muerta pueden incluir muchísimos objetos, los que tú quieras. Algunas de las piezas más interesantes incluyen objetos poco convencionales con detalles interesantes que intitularan al espectador. Además, esto seguro hará que el proceso de dibujo sea mucho más divertido. Hoy realizaremos un sencillo dibujo de una copa de cristal. Simplemente necesitarás lápiz, papel, borrador y más adelante explicaré un truquito con un poco de papel higiénico. Bien, empecemos. Para dibujar esta copa de cristal debes tener en cuenta ciertos ejes. Un eje vertical, unos ejes horizontales que nos indiquen dónde va cambiando la copa, la parte donde más se angosta, el ancho de la base. Teniendo en cuenta estos ejes, empezamos a dibujar. Lo primero que debes hacer es preparar, dibujar papel y trazar una línea vertical. Ese será nuestro eje vertical. Nos va a indicar la altura de la figura que queremos dibujar. En este caso, nuestra copa particularmente mide igual. Es decir, si debemos esta línea en la mitad, la parte de la base y la parte de la copa son iguales. Así que este es el primer eje que vamos a utilizar. Luego vamos a colocar el eje que define la altura. Miramos el ancho de la copa, el ancho total de la forma y procedemos a colocarlo. Este también está más o menos a la mitad de la forma de la copa. Posteriormente, otro eje que nos indica en qué momento la copa se angosta. Lo colocamos, verificamos enseguida que las distancias queden igual a ambos lados del eje. También en la parte más angosta, vemos el ancho que tiene la base. Lo trasladamos a nuestro dibujo y lo realizamos. Y ahora nos queda empezar a definir las formas de nuestro dibujo. Comenzamos a trazar la forma de la boca, luego los contornos, poniendo esas líneas. Despacio, vamos realizando nuestro dibujo. Hacemos correcciones y vemos que uno de los ejes nos quedó un poco más angosta. Procedemos luego a dibujar la parte más angosta de nuestra copa, por el lado derecho. Verificamos la distancia por el lado izquierdo. Vamos realizando este dibujo despacio. Colocamos la base de nuestra copa. Que tiene una forma redonda, agalada. Y vamos borrando a medida que ya tenemos listos nuestros ejes. Si te das cuenta, sacar la forma de la copa no fue difícil. Simplemente teniendo los ejes muy claros, procedemos a unir las formas y se resuelve de manera muy sencilla. Empezamos a limpiar nuestro dibujo. Debe quedar sin los ejes de construcción. Porque después empezaremos a aplicar luces y sombras. Así que, vamos limpiando despacio. Nuestro dibujo siempre debe lucir impecable. No deben ser manchones. Procedemos ahora sí a detallar de forma más cuidadosa. Vamos limpiando, vamos detallando. No nos afanemos en esta partecita del dibujo. Hagamos el espacio, perfilemos bien el dibujo. Veamos, definamos bien los contornos. Vamos limpiando en el proceso. Decidamos las formas del interior de la copa. Limpiemos la línea. Corrijamos algunas líneas que se forman. Coloquemos la mesa donde está apoyada la copa. Con una línea, basta. Y vamos limpiando nuestro dibujo. Hagamos un espacio, sin afán. Siempre manteniendo la pulquitud de nuestros dibujos. No nos quedemos con la primera línea que nos hacemos. Siempre vamos verificando que esta línea quede limpia. Que corresponda con el dibujo. Vamos haciéndolo despacio. Listo. Ya prácticamente tenemos el dibujo ya realizado. ¿Ves? Fue relativamente sencillo realizar este dibujo. Bien, hagamos un repaso en breve momento sobre los ejes que utilizamos. Recuerda, se utilizó un eje vertical. Este eje divide cualquier objeto simétrico en dos partes iguales, tanto a la derecha como a la izquierda. Empezamos a utilizar los ejes horizontales, un eje que nos indica el ancho de la boca, un eje que nos indica en qué parte está más ancha el objeto, cuando se empieza a ajustar, y en el momento en que empieza la base. Y por último, el eje que nos indica el ancho de nuestra base. Esos son los ejes que se requerieron para hacer este dibujo. Bien. Ya nuevamente limpio el dibujo, ahora voy a empezar a realizar la parte B sombreada. Es decir, encontrarle la luz y la sombra a nuestro dibujo. Para esto simplemente empezamos a mirar nuestra copa de cristal. Vamos agregando toques de lápiz, vamos observando detalladamente la copa, vamos mirando en qué parte es más oscura, en qué parte se refleja la luz. Entonces, hagámoslo despacio, simplemente vemos que tenemos toques de tonos grises claros, porque en este caso se trata de una botella de cristal, de una copa de cristal, es transparente, por lo tanto no se requiere que se hagan sombras muy definidas. Ahora, vamos a aplicar poco a poco los tonos grises que se requieren, vamos ajustando estos tonos en las diferentes partes de la copa, en la base, en la parte donde es más oscuro, aplicamos un poco más de estos tonos y reservamos las zonas que tienen brillo. Ahora, dibujamos nuevamente la mesa y ahora viene el toquito que les estaba hablando. Como no tenemos a disposición un difumino, simplemente utilizamos un poquito de papel higiénico, con eso hacemos como una especie de barrido sobre nuestro dibujo. Y con este sencillo truco, logramos difuminar todos los contornos, si te das cuenta, desaparecen esas transiciones entre la parte más oscura y más clara de la copa. Es un truco muy sencillo, es un truco muy sencillo para lograr un efecto de difuminar. Aplicamos en diferentes contornos un poco higiénico, despacio, sobre todo en esta zona donde queremos que se llegue a la parte oscura. Hacemos con calma, ahora viene un truco con el borrador. En esas partes donde la luz se refleja, vamos a borrar, si lo llegamos a cubrir con el lápiz y dibujamos con el borrador esos brillos que tiene la copa. Veamos muy bien, detallemos bien nuestro objeto, observémoslo de cerca, veamos como se refleja la luz sobre la copa. Limpiemos los contornos, poco a poco. Ya prácticamente nuestro dibujo quedó terminado. Bien, ya lo he trabajado un poco más, ya es muy poco y lo que queda. Un dibujo que se realizó en poco tiempo. Simplemente estoy ya dando los últimos retoques, dando los últimos puntos de luz. Vamos aplicando nuevamente el borrador para limpiar nuestro dibujo. Limpiemos los contornos, es importante mantener siempre limpio la hoja del papel, que así se requiere. Se requiere que sea un fondo claro, entonces es importante que mantengamos bien. Son los últimos retoques que se están dando. Prácticamente nuestro dibujo quedó terminado. Bien, eso es todo por hoy. Espero que lo pongan en práctica y me envíen sus trabajos. Así quedó. Chao.